Vamos a continuar con las informaciones en Telecentro Noticias. En Cuigalpa, el Ministerio de Educación hizo el lanzamiento de la campaña de identificación por la matrícula de niños y niñas de preescolar. ¿Cómo nos sentimos? Muy bien. Esa es la alegría del preescolar. Esa es la alegría del primer grado. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la jornada de identificación por la matrícula de preescolar, donde vamos a estar visitando casa a casa. Nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional establece en el Plan de Desarrollo Humano que la educación es una prioridad para las y los nicaragüenses. La ruta de restitución del derecho a una educación de calidad inicia incorporando a la educación a los niños en edad oportuna para un proceso de enseñanza-aprendizaje en valores y habilidades para toda la vida. Este año 2014 logramos matricular 2,381 niños y niñas en primero, segundo y tercer nivel de preescolar formal y comunitario atendidos por 63 docentes y 48 educadoras comunitarias. En primer grado matriculamos a 1,318 niños y niñas atendidos por 78 docentes. Desde el modelo cristiano, socialista y solidario, nos disponemos en el apoyo de los consejos de desarrollo humano, los gabinetes de la familia, comunidad y vida, la promotoría, los consejos locales de educación, trabajando con amor, compromiso en identificar a los niños y niñas en edad de ingresar a preescolar y primer grado, matriculándonos para asegurar la restitución del derecho a la educación. El objetivo de nuestro gobierno es identificar y prematricular niños y niñas de preescolar y primer grado dentro y fuera del sistema, reincorporar a los desertados para asegurar una organización oportuna para el año 2015, con más cobertura educativa y en edad oportuna. En esta jornada que iniciamos el día de hoy, visitaremos las familias para identificar a los niños en edad de preescolar y primer grado, prematriculando en las casas y en las escuelas. Prepararemos condiciones a fin de asegurar que el inicio del año escolar 2015 tenga todas las condiciones adecuadas para atender a nuestros niños. Esto indica plazas de trabajo, mobiliario, merienda escolar, paquetes solidarios y la atención especial bajo el modelo de calidad que en preescolar se está impulsando y la estrategia con enfoque de ciclo para los primeros y segundo grado. Entonces, el día de hoy, que os viene el lanzamiento oficial de la jornada por identificación de la matrícula para los niños de tercero, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y los niños de preescolar. Gracias por continuar en Fiel Sintonía. Nos tenemos que ir nuevamente a un corte comercial, no le cambie, ya regresamos en la recta final de Telecentro Noticias. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Para los amantes del boxeo, Telecentro Canal 17 te invita a ver la transmisión de la Copa Nacional de Boxeo. Alexis Arguello, a partir del sábado primero de noviembre. Lo mejor del boxeo nacional, solo por Telecentro. Somos tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!